Muy buenas, muy buenas tardes gente. Bueno, estamos en la plaza de Ayacucho, ¿no? Como saben, ya estamos unos, por lo menos una semanita aquí. Ya hemos conocido la pampa de la quinoa, donde se hizo la batalla de Ayacucho, la cueva de Piquimachay, en Mosilla Vilcazhuamán, y hoy día vamos a irnos a visitar las ruinas del complejo arqueológico de Huari, ¿sí? Pero yo quiero comentarles algo, ¿no? Bueno, aquí en Ayacucho hay un postre muy tradicional, es el helado ayacuchano, ¿no? Está hecho a base de maní, maní, leche y ajonjolí, ¿ya? Justo en esta esquina, en esta esquina, es donde se paran, ¿no? Las mamitas son uno, dos, tres, cuatro, cinco puestos, ¿no? Donde preparan este rico postre ayacuchano, ¿no? Si uno viene a Ayacucho y no prueba estos helados, es que nunca vino a Ayacucho, ¿sí? Así que vamos a ver más de este helado. Ellas son familias de Juana Quispe. Juana Quispe es una señora, dicen que es la abuela de ellas, que murió hace 40 años, y es la pionera de estos helados ayacuchanos. Vamos a ver más de estos helados, ¿sí? Entonces, síganme, por favor. Estamos cruzando la pista. Justo ahora por la plantenia no hay mucho tráfico, no hay tráfico de vehículos, ¿no? Ahí está la señora, vamos a preguntarle. Ella ha estado un rato ocupada. Está preparando. Ahora vamos a preguntarle, ¿no? ¿De qué está hecho, no? ¿Hace cuánto que lo produce? Señora, buenas. Hola, papá, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señora? Elizabeth Ramírez. Elizabeth Ramírez. Dígame, a mí me han contado de que esto lo hizo una señora Juana Quispe, ¿no? Sí, Romero. Romero. ¿Nos puede contar algo de ella, por favor? Sí, mi abuelita, antiguamente, pues, estos helados se sentía aquí en la plaza de armas. Normalmente en tiempos de la octava. La octava. Ajá, hasta las doce de la noche. Claro. Y ahora que ya, pues, con el tiempo ha habido fluido acá en la ciudad de Huamanca, ya, 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 ya empezamos en hacer en verde, congeladoras, fábricas de hielo. Antiguamente lo traían de rasmilca, de la altura. De la altura, entonces estaba hecha helada por los nevados. Ajá, de los nevados. Dígame, ¿y está hecho a base de qué? ¿Cuáles son los signos? Es a base de leche fresca, con ajú folico, con leche de vainilla, canela, clavo de hielo. Wow. Y dígame, ¿y todas las personas que aquí venden, no? ¿Son familia o...? Por separación somos ellos. Claro, claro, claro. Y dígame, ¿y ahora qué piensa usted de lo que viene? De la... De ahora va a haber más restricciones, de repente ya no va a salir usted todos los días. ¿Qué días salen aquí ustedes? Desde ayer ha bajado nuestro negocio para nosotros, incluso por la pandemia que se ha... Se está aumentando, hace más casos, ¿no? Con el de COVID-19. Y ha bajado nuestra venta. Como usted sabe, es cosa fría también, pero estos helados contienen bastante omega-3. Que se lleve la concolí, la leche, todo. Es muy bueno. Claro. Que tiene su... Esa proteína. Entonces, ¿usted qué le diría a todas las personas que todavía no conocen Ayacucho, o si conocen Ayacucho, nunca han probado este rico helado? Quisiera invitarles a toda la población, a parte de nuestra ciudad de Ayacucho, de diferentes departamentos, Lima, todo Perú, que vengan a comer nuestros riquísimos helados muyuchiques, a base de leche fresca con aconcolí, coco, y se le da un patanillo a la agua del lado. Les esperamos. No se pierdan, así como la puca picante, acá también nuestro dulce tradicional, acá de Guamanga, nosotros helados. La puca picante se come mucho en Semana Santa, ¿no? No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A base de maní. Ese es el plato típico de acá de Ayacucho. Señora, entonces, muchísimas gracias. Entonces, vamos a invitarlos, porque van a venir mucha gente para conocer y comer de estos ricos helados, ¿sí? Gracias. ¿Qué canal podemos verlo? ¿Cómo lo podemos ver? Este, mi canal se llama Lobo que estás haciendo, en YouTube. Suscríbete, ¿ya? Nos vemos. Suerte. Bueno, mira, están probando todos sus helados. Señora, dígame, ¿usted ya probó el helado ya? Ayacuchano. Sí, voy a probarlo. ¿Pero usted te escuchó? No, también, no. Yo he visitado. ¿De dónde, señora, se puede saber? De Lima. De Lima, mira, es mi paisana de Lima. También viene y no deja de comer su rico helado, ¿sí? Un saludo para Lima. ¿De qué barrio son? De Callao. Gracias, qué miedo, qué miedo. Ahorita me secuestran. Me voy mejor rápido, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿no? Ahí está la señora preparando su rico helado. Ay, mira, mira, acá se reúne la gente. Así como en Lima se reúnen en las esquinas, así con su chela, están acá con su celadito, ¿eh? Comiendo su helado. Amigo, dígame, ¿me puede decir cómo está el helado? Estamos grabándolo para un canal de YouTube, por favor. ¿Nos puede comentar, así de lejos? Coméntelo, por favor. Ahí está muy bueno, pues. ¿Y qué sabor tiene? Maní. ¿Y es bueno para qué? ¿Los hombres lo consumen mucho acá? No, es un helado artesanal, que es de Ayacucho, ¿no? Claro, claro, claro. Señor, muchísimas gracias, ¿ya? Bueno, claro. Muchísimas gracias. ¿Eh? Uno. Dos. Tres. Y justo, justo, este, lo peculiar de esto es de que cada puesto tiene la forma de un retablo, ¿no? No sé si sabrán, el retablo es una expresión artística de los artesanos ayacuchanos, Donde pueden representar el nacimiento del niño Jesús, pero de una forma andina, ¿no? Acá está. Retablo, ¿no? Bueno, chicos. Nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este video. Y no dejen de suscribirse a mi canal. Lobo, ¿qué estás haciendo? Y compartan el link, ¿sí? Estamos acá en Ayacucho, cuna, cuna de la libertad americana, ¿sí? Justo acá tenemos a Sucre. Sucre fue el general que combatió contra los españoles el 9 de diciembre de 1824, ¿sí? Y se decretó la libertad absoluta de América. Un abrazo desde Ayacucho, chicos. Y síganme también como en mi Instagram, el Lobo Blanquirrojo. En mi Facebook también, ¿sí? Un abrazo para todos. Y disfruten viajando y conociendo amenamente el Perú, ¿sí? Un abrazo para todos. Nos vemos. Buenas vibras. No. Gracias.